La situación, que como dice Manuel y hay que reiterarlo, que también es una situación donde nosotros tenemos que tomar responsabilidad como periodistas, como analistas, como gente que habla de fútbol, al desconocer estos tipos de situaciones de los microciclos. Pero, ¿cómo tomó usted la decisión de hacerlo público a través de las redes oficiales de Once Deportes? Sí, mira, yo vengo observando en los últimos, digamos, últimos meses, he llevado de cerca las declaraciones del profesor Hugo Pérez y me ha parecido extraño el cambio de discurso que ha tenido, digamos, en los últimos días, a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, me pareció extraño que de repente él dijera que ya no quería partidos de preparación. Entonces, digamos, el tema de los microciclos, que siempre ha estado, ha sido uno de sus pilares, pues, de parte de su programa de preparación para la selección en esta etapa que todos queremos ir al mundial y él lo ha dicho, pues, que ese es el camino y esa es la ruta que él tiene trazada y clasificarnos al mundial. Y entonces, los microciclos, independientemente, porque yo he oído comentarios, pero miren, si el ingeniero Héctor Salazar ha dicho de que no está de acuerdo con los microciclos o que no le ve algo de positivo a los microciclos, miren, independientemente de eso, eso puede ser una opinión personal mía, de que me gusten o no me gusten los microciclos. Independientemente de eso, nosotros como primera división adquirimos un compromiso con la comisión regularizadora de apoyar al 100% el proceso del profesor Hugo Pérez. Yo no he visto ninguna declaración de ningún miembro de la primera división o la primera división en forma colegiada de que nosotros estamos en contra de algo del profesor Hugo Pérez. O sea, o ustedes han visto alguna publicación o han visto que estamos en contra. No, pueden haber opiniones personales de cosas que se puedan mejorar, pero en sí, nosotros le hemos dado el apoyo, el 100% del apoyo al profesor Hugo Pérez. Entonces, así fue para el proceso pre Copa de Oro anterior. Se le dio un apoyo al 100% y ya todos sabemos el resultado desastroso que tuvimos en Copa de Oro. Al inicio de este torneo tuvimos una reunión todos los presidentes con la comisión regularizadora y nos preguntaron si siempre continuábamos con ese apoyo al proceso del profesor Hugo Pérez y todos los equipos unánime le dimos nuestro apoyo y le dimos al presidente de la comisión, el doctor Humberto Sáenz, se le dijo de que lo íbamos a seguir apoyando. Tan es así que se realizó el primer microciclo que estaba programado. Lo único que se hizo en el primero es que se cambió la fecha, porque como hubo un desfase en el inicio del torneo, el primer microciclo caía en momentos de pretemporada. Entonces, aquí vamos a los primeros llamados de atención. Nos convocan al primer microciclo cuando estamos en pretemporada. Desde por ahí, digamos, ya empezamos a ver que hay cosas que como que no, digamos, concuerdan, no hay una comunicación o no hay un conocimiento real de qué es lo que está pasando en el fútbol nacional acorde a lo que debería ser convocatorias, preparación de selección nacional. Entonces, solo se reprogramó el primero y se llevó a cabo el primer microciclo. Nosotros como Once Deportivo somos responsables al respecto de los compromisos que adquirimos y nosotros mandamos a dejar a nuestros jugadores a la sede de la federación el día domingo para el primer microciclo para no tener ningún inconveniente de que nuestros jugadores llegaran tarde o que no llegaron o que llegaron hasta el lunes. Entonces, para prever ese tipo de cosas, nosotros sí somos responsables. Entonces, estoy tratando de llevar el proyecto del Once Deportivo de la manera más ordenada posible y parte de este compromiso, digamos, era llevar. Ni siquiera es que nosotros los mandamos por sus propios medios. Nosotros llevamos a nuestros jugadores al primer microciclo. ¿Qué es lo que pasó con el segundo microciclo que estaba programado? Y eso está programado no hace poco. Eso está programado desde el torneo pasado. Está la programación de todo el año. De todo el año 2023 está la programación, no plan de trabajo. Nosotros hemos pedido un plan de trabajo. Nunca hemos recibido un plan de trabajo. Hemos recibido nada más una programación, un calendario de microciclos y calendario de partidos oficiales o calendario de partidos amistosos. Eso es lo único que hemos recibido. No hemos recibido nunca un plan de trabajo. No sé si existirá, pues, o si existe. Nunca lo han compartido. ¿Qué es lo que sucede? Que yo estaba el domingo allá en San Miguel y le digo a mi director deportivo, mira, no, se les vaya a olvidar llevar a los muchachos que estén convocados a la federación. Entonces, quien me dice, bien ingeniero, no hemos recibido la convocatoria. Tanto que yo revisé en mis redes también y dije, qué raro. Yo me preocupé el domingo en San Miguel. Porque después del partido... El ciclo era esta semana. Esta semana. Saliendo del partido en San Miguel. Terminando el domingo 27, tenían que presentarse en la federación. Entonces, yo realmente me preocupé porque dije, capaz nosotros no recibimos la notificación y podemos quedar mal como equipo. Todos los demás van a mandar a sus jugadores y ahí va a aparecer el día lunes que el once deportivo, tal vez por un error administrativo, no mandó a sus jugadores. Cuando te estoy contando que hacemos un esfuerzo adicional de mandarlos a dejar. Entonces, hablé con el gerente de la liga de la primera división el día domingo y le pregunté, mira Roberto, nosotros como once deportivo no hemos recibido la convocatoria. Tal vez se traspapeló, ¿qué pasó? Me dice, no, me dice, no hemos recibido nosotros hasta este momento, hasta esta hora. Estamos hablando domingo, cinco y media de la tarde, que estaba terminando el partido ahí en San Miguel. No hemos recibido ninguna convocatoria. Entonces, a raíz de eso, es que a mí me pareció una falta de respeto. O sea, nosotros nos piden orden y nosotros hemos cumplido. Si por alguna ABC razón se iba a suspender el microciclo, lo que procedía era informar a los equipos, miren señores de la primera división, por esta y esta razón no se va a realizar el microciclo. Es más, nosotros ayer el gerente de oficio mandó una nota a la comisión pidiendo una explicación del por qué no se llevó a cabo el microciclo y todavía no tenemos respuesta. Entonces, tratamos de ubicar al profesor Hugo Pérez, nosotros, como once deportivo, el mismo día domingo, y no pudimos ubicarlo. Esa es la razón de la publicación. Porque realmente, si no lo hacíamos nosotros, volvemos a dejar pasar este desorden que hemos tenido. Y este es uno de los puntos, pero les puedo contar, o sea, podemos enumerar los últimos que hemos tenido. Convocatorias a un jugador que tiene ocho meses de no estar jugando. El caso de Giovanni Ávila, ¿no? Giovanni Ávila. O sea, y llegar a decir que Normita, que es la secretaria de la federación, es la que tuvo que haber casi revisado la convocatoria y hacerle la tarea al profesor Hugo Pérez. O sea, esto muestra un desorden, muestra un desconocimiento realmente del entorno en el que él está, que es el fútbol nacional. Dar declaraciones de que ubican o descubren o se dan cuenta del buen momento futbolístico que tiene Leo Mengíbar. Porque el profesor Kiko Enríquez lo llama por teléfono a él y a Mauricio Cienfuegos y les dice, miren, vengan a ver a este muchacho cuando estaba entrenando en la Sub-22, que esto fue ahorita en junio, cuando Leo Mengíbar desde el 2021, desde enero, febrero de 2021, por cierto, casualmente el profesor Dawson Prado lo sube. Debutó a los 18 años. Debutó a los 18 años y desde entonces fue titular indiscutible en Chalate con, o sea, con una notable... Sí, no solo alineada, sino destacada. Un notable desempeño. Entonces, dar declaraciones de que un jugador de la calidad de Leo Mengíbar, tú que sos el entrenador de la selección nacional, lo has descubierto, o sea, él, ¿verdad? A dedicarse. Y él lo dijo en una declaración, porque un tercero lo llamó, que es el profesor Kiko Enríquez, y le dijo, miren, vengan a ver a este jugador. Pero yo pregunto, entonces el profesor Hugo Pérez realmente, ¿hacia dónde tiene la vista? Está claro que no la tiene hacia el fútbol salvadoreño. Si no, desde el 2021 hubiera descubierto a Leo Mengíbar, y Leo Mengíbar lo más probable es que hubiera jugado desde el 2021 en la selección nacional. Pero él no tiene puestos los ojos aquí. O sea, él no tiene los puestos, los ojos los tiene afuera. O sea, esto es parte del hecho de haber convocado a un jugador que tiene ocho meses de inactividad. Le dice, está claro, no hay que ser científico para darse cuenta, que él en su trabajo aquí en el entorno nacional no lo ha cumplido, no ha pasado la tarea, ha aprobado completamente. Entonces, y que de la noche a la mañana, volviendo al tema del microciclo, sin ninguna razón, no hay microciclo. A mí lo que me dice es que no le da importancia al fútbol salvadoreño. Y todos estos puntos que les estoy mencionando, suman a ese concepto que yo tengo. Y quisiera que me lo rebatieran ustedes o díganme si yo estoy equivocado. Pero a mí lo que me dice es, el profesor Hugo Pérez no tiene mayor intención en sacar jugadores del fútbol nacional más que los 3-4 que tiene. Y yo creo, ya vieron la convocatoria del día de ahora. Yo creo que por la presión mediática en el tema de Dustin Coreas, creo que lo ha incluido. Porque Dustin Coreas debe haber estado en la selección, no ahorita. Dustin Coreas debe haber estado en la selección ya desde hace ratos. Es el mejor jugador que varios de los delanteros que hemos tenido. Entonces, ese tipo de cosas son las que alguien tiene que tomar la iniciativa de dar estos llamados de atención. Porque lamentablemente tenemos una comisión regularizadora que como ellos lo dicen y no tienen la culpa, ellos no saben de fútbol. Pero lejos de hacerse acompañar o escuchar a las personas que deberíamos de estar apoyándolos y que los apoyamos, pero no nos consultan. No involucran. No involucran. Entonces, estos llamados de atención son precisamente, ya en varios medios lo he dicho, nosotros como primera división sí queremos involucrarnos de una manera constructiva. O sea, realmente nosotros ahí estamos. Hay personas que tienen una gran capacidad, la primera división como ente colegiado, para poder apoyar no solo en el proceso de selección, sino que para sacar adelante el fútbol y ayudar a la comisión a que realice bien su trabajo. Pero ellos solos, así como han estado, no van a sacar esto adelante. O sea, ya pasándonos al tema de la comisión, si tú inscribís cinco materias en una universidad, que son las cinco materias que los mandó a la federación, y te dan un año adicional para que volvás a cursar las cinco materias, ¿qué es eso? Te digo, pregunto, Manuel, ¿qué es eso? ¿Aplazaste o no aplazaste? No, el reprobado. Reprobado totalmente. Entonces, que no nos estén dando a tol con el dedo. Aquí no se trata, es... Le inscribieron en segunda. Un espaldarazo de confianza. No, señores. No, afición salvadoreña. Estos señores aplazaron las materias. No, para lo que vinieron, no lo lograron hacer. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos todos es que hoy sí, en segunda, que ya le inscribieron en segunda, ayudémosles todos para que la pasen. Porque necesitamos que ellos pasen estas materias para que al menos el fútbol tenga una normalización y no estemos en la situación que estamos... Mira, Héctor, yo quiero hacer una pregunta específica con relación a ese último punto tuyo. Uno de los argumentos...